a la corta edad de 23 años de edad. Y hay dos datos curiosos acerca de él antes de llegar al evangelio del día de hoy. Fíjese, él es el santo patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Algo que es muy difícil en estos tiempos por las redes sociales, por los medios de comunicación, porque hay tanta pornografía, tantas cosas que puede volver a una persona impura. Jóvenes, te pido que pidas la intercesión de San Luis Gonzaga para perseverar en esa pureza. Y el segundo dato curioso también es que en un desfile de orgullosos jinetes en caballos elegantes, Luis desfiló pero en un burro y se sentó al revés, o sea, iba viendo hacia atrás y todos se burlaron de él. Eso le ayudó para vencer su orgullo, ya que era de una familia noble. ¿Qué hacemos nosotros para vencer nuestro orgullo? Prosigamos al evangelio del día de hoy, viernes 21 de junio, el cual lo encontramos en Mateo 6, versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí continúa la lectura, pero el tiempo es breve, vamos a resumir. Entonces, ¿qué dice aquí? Que no acumulemos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Y San Luis Gonzaga lo que decía, ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Me sirve para acercarme más al cielo? Y si no, no lo decía. ¿Qué hacemos nosotros? A veces se nos suelta la boca y pronunciamos cosas que después nos arrepentimos. Segundo punto. Nuestros ojos son la luz de nuestro cuerpo. En esto habla en los versículos, en los últimos, en el 22 y el 23. Dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Cómo está la luz en nosotros? Usted puede percibir lo que hay en los demás a través de los ojos. Hermanos, que nuestros ojos brillen y recuerden que hay que acumular para el cielo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, presiona la campanita, así recibirás las notificaciones de cada día. Que Dios te bendiga.